Debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tu no los dejas, pero si tu no los dejas, ni siquiera parpadear, Vicky Fer de mis amores, besar tus ojos quisiera, besar tus ojos quisiera, Vicky Fer de mis amores, y decirte, yo te amo.